el niño, así que ya lo sabe, a vacunarlos. Pero vamos a esta hora con otra información importante y es que lo comunica aquí en el Gordice Eduardo Salguana, ¿no? Bueno, es grato dirigirme a usted para expresarle el cordial saludo y a la vez invitarlo a participar en la vigésima sesión ordinaria a realizarse el día 3 de junio 2024 a las 14 horas en la sala Carlos Torres y Torres Lara, ubicada en el Congreso de la República con el fin de que informe al Pleno de la Comisión que presido respecto al estado del sistema de luces de borde de pista en el aeropuerto Jorge Chávez, que generó esta intempestiva suspensión y cancelación de vuelos el día 2 de junio 2024 y las medidas de contingencia previstas y o aplicadas en caso de falla. Asimismo, se realiza un informe detallado respecto de la situación de la segunda pista del mencionado aeropuerto y su falta de operatividad. ¿Cualquier coordinación? Tal y cual. ¿Y quién firma este documento o esta invitación? El señor Eduardo Salguana. Así es, congresista Eduardo Salguana. Entonces está prácticamente notificando, ¿no? al ministro Raúl Pérez Reyes para presentarse el día de hoy, 2 de la tarde, al Congreso de la República y explicar qué fue lo que pasó con el sistema del cableado de luces subterráneas en la pista del aeropuerto internacional Jorge Chávez y además...